Decretos de novelas y calla corazón ¿Cómo se nos va pasando? ¿Viste? Ya estamos, seguimos en febrero Esta semana que tuvimos completa Porque la semana pasada con el tema del carnaval Dos días de feriado, esta semana completísima Sí, ya sé Me estás diciendo del otro lado No, se me están terminando las vacaciones Bueno, o a lo mejor estás contento que llegó el día viernes ¿Por qué? Porque te tomás la última semana de febrero de vacaciones Estés o no estés, para todos y para todas Ya llegué yo con Secretos de novela Para contarles secretos, adelantos y un montón de sorpresas Y si estás de vuelta en tu lugar natal Estás con la chica, querés comentar, ¿no? Porque me fui de vacaciones, me fui tal lado, viste al codo Día ideal, el consejo de todos los viernes Las chicas, clavarse, el taco aguja Salir a tomar algo Entre nosotras y los patas sucias De padres, novios, maridos e hijos Serán atendidos el fin de semana La turca está como celadora La lechuza hace... Sí, viste cuando los chicos... No, hace... No sé si quiere soda, qué es lo que quiere Los patas sucias no le están haciendo caso Turca, imponete ¿Cuál es el tema del día de hoy? Que vamos a ir a hablar con las chicas La fruta Esa es la mano de la turca Y para que tengan adelanto, viste que le estoy buscando novio Exactamente tiene que ver con ella el tema del día de hoy Un tema que a las chicas nos encanta ¿Dónde está mi media naranja? No sé si es chivo ¿Pindapoy es chivo o no? Ya fue hace... Hace 500 años No, no vamos a enterar porque van a... ¡No digo eso! ¡Pedro! ¿Te acordás? El naranjín Que hacíamos así ¿Dónde está mi media naranja? Pero no me meto con el mito de la media naranja Esta historia que estamos incompletos Que viste que el dios se truló así Nos partió a todos por la mitad Entonces andamos por el mundo como media naranja buscando No estoy hablando de eso Estoy hablando media naranja Ese alma gemela ¿Ustedes creen en eso? De buscar ese alma gemela Esa persona con la que salís Te divertís Vas a comer Salís con amigos O solos Te reís y también llorás Viste porque uno con la pareja todo ¿Vos crees? ¿Dónde está? Pero viéntale Si vos naciste en Argentina Y el otro en Australia ¿Eh? No, digo que si vos naciste en Argentina Si vos naciste en Argentina Y el otro en Australia A lo mejor te vas de viaje Y conseguís ahí la media naranja La turca está pensando Como si ella toma compensatorio Como el otro Que no está compensando nada ¿Sabes? Y va a ver si encuentran chicos Si no ya saben Me tienen que mandar A arroba novela C9 Arroba novela C9 Además del hashtag del día de hoy ¿Dónde está mi media naranja? Andaba mi productora Lesachero Diciendo 5 pesos me costó la naranja Dios mío 5 pesos le costó la naranja ¿Dónde la compró? ¿Viste? Bueno, no importa Rapidito Ya pasó Arroba yo te lo dije Bueno, ahí está Como les dije 5 pesos ¿Dónde está mi media naranja? Y además me suben fotos Así tipo combate Para la turca Que le estamos consiguiendo novio Y vas teniendo información ¿Vieron cómo tengo la voz? ¿Qué se le va a hacer? Es típica del verano ¿Viste? Que uno se refría en verano ¿Qué me estará pasando? Bueno, estoy confundida No sé en qué No importa Rapidito ya pasó Y el hashtag de todos los días Mi salud en secretos Vos lo querés Vos lo tenés El color de la pasión Acá Que es la novela Es esta salida La que abre La tele Sandra Marcela Bertolini Te adora Desde una voz En el teléfono Un beso enorme Y Marta Raquel Moreno Besos Besos Y besos Y después voy a hacer Un saludo muy especial Porque no sé si De la cuenta Me dejaron este regalo Becadal Miren lo que tengo Tengo equipo de mate De secretos De novelas Gabriela Arce Una diosa Ahora le voy a mandar Un beso enorme Voy a hablar especialmente Y me voy a armar Los ricos mates Me dejó Acá en la puerta Ya le están mangando cosas Acá Nos patas sucias No le des la mano Porque se toman el codo Bueno Norita Nuestra villana Ni villana Es una chiquilina Son cosas de pendeja Lo hace No cosas de pendeja Cosas de pendeja Lo que está haciendo Sí Entonces ahora Está complicadita Entra en crisis Y que va a hacerlo Ir a ver a Rodrigo Y le va a contar Su gran secreto Yo mientras Ya saben que Gabriela me regaló El equipo de mate Tengo Mi revista Tengo Mi equipo de mate Tengo todo Tengo todo lo que quiero Me estoy preparando Este matecito Mientras me preparo El matecito Así vamos a comenzar Esta tarde Yo con equipo de mate Para la hierba Para el azuquitar Que yo tomo Todo light Todo divino Voy a preparar Estos ricos mates Mates nuevos De secretos de novelas Muchísimas gracias Gabriela Arce Un beso enorme Por este presente Con el logo De secretos de novelas Yo vuelvo en un ratito Y me voy a disfrutar De los mates Con más secretos de novelas Riquísimo Estos mates Que estoy disfrutando Mientras Estaba mirando La novela Ahora llega Los adelantos De lo imperdonable No se olviden Que estamos En el tramo final De esta novela Ya me enteré Cuál es la novela Que la va a reemplazar En breve Me voy a poner en casa A mirar los capítulos Para empezar A adentrarme En las aguas De este nuevo novelón Culebrón Pero disfrutemos Todavía que nos faltan Algunos capítulos De lo imperdonable Estos intensos Se van a vivir En lo imperdonable Lo impensado Va a ocurrir En este capítulo Y va a modificar Drásticamente La vida De los dos protagonistas Y por el otro lado La tenemos A Salma Que Se le va a revelar Ante sus ojos Una verdad De la mano De Jorge Ya les dije Impresionantes Estos capítulos No te podés perder No te podés despegar De la pantalla De Canal 9 Porque se nos va En breve Lo imperdonable Ya tenemos novela nueva También falta Un ratito Que te voy a contar Primero voy a empezar A ver los capítulos Ver bien De qué se trata Y después Ya voy a empezar A contarte secretitos Y adelantos De lo que se viene En esta pantalla De Canal 9 Tema del día Tenemos ¿Dónde está mi media naranja? Escribime Arroba novela c9 Arroba novela c9 El hashtag de todos los días Mi salud en secreto Vos lo querés Vos lo tenés Lo imperdonable Ludmina Jara y Valentina De Resistencia Chaco Beso enorme Que me ven todos los días Italia Ledesma Y su mamá Elba De Villa Guay Entre Ríos Beso, beso Y beso Seguimos Yo vuelvo en un ratito Voy a seguir disfrutando De este regalo Que me mandó Gabriela Sigo disfrutando De unos ricos mates Hacés lo mismo En tu casa Vuelvo en un ratito Nada más Con más secretos De novelas Ah, sí Después voy a llamar Para contar este chimento Que se publicó En mi revista Secretos de novelas Que se vienen Los adelantos De esta gran novela A que no me dejas Que tiene dos temporadas Justamente La cámara secreta Va a tener que ver Con un chimentito Que leí acá De quien va a ser Uno de los personajes En esa segunda temporada Vamos a tener Un argentino El tiempo pasa En esta novela Se viene una bisagra Un giro de 180 grados En la historia Y próximamente Se va a venir El final De esta primera temporada ¿Qué va a ser? La turca me dice Casi golpeas Con el chivo que hiciste Casi rueda La naranja Por ahí Echada Como una marta Me la sacó Y yo dije No, dámela Es el tema del día El tema del día Es ¿Dónde está mi...? No voy a hacer La gestualidad La turca Ya le dije Turca, yo hago televisión Mamá Mamá, si en este canal Simplemente María Yo estaba en la panza Yo veo 180 grados Yo estoy mirando Para acá Y la turca Y la turca Hace gestos Voy a mi revista Basta ¿Qué tengo que hacer? Los adelantos ¿No? De los adelantos A que no me dejas Le decía Los adelantos A que no me dejas El tiempo ha pasado Julieta ya cumplió Su condena Ahí en el psiquiátrico Tenemos a Adrián Nuestro protagonista Masculino Que vuelve a Puerto Esperanza Aquí a reencontrarse Con su hermana Y Mau Justo estaba hablando Mau y Valentina Han crecido Pero van a crecer Mucho más Mucho más Y con eso Tiene que ver Con el personaje De Mau De grande Que va a ser La cámara secreta Ahí está Hola A ver Ay, es verdad Que tenemos 8 y 9 Sí, ni anda El 8 y 9 Pero no importa Uno tampoco Mirá Ah, no Uno sí Dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, siete No, estoy probando Los números El ocho El ocho El ocho 050597 De ocupado Podría haber hecho Una voz en el teléfono Vamos Aunque no anda el ocho Ahí está Bueno, tengo que contarle A todas Basta, querido Es como el ascensor Viste que cuando apretás Todos los botones Uno se vuelve loco Cuando es chiquito Viste que apretás Todo y después Estás veinte Basta Está entusiasmado Viste, encontró el botoncito Media hora Para poder hacer El ruidito Y cuando lo encontró Ya está contento Lo mete Lo mete Basta Acá estoy leyendo Les cuento Ay, yo se me meto en el ojo La pluma Que brosa Les cuento Y tiene que ver con la segunda temporada De A que no me dejas El personaje de Mau Lo va a hacer un argentino Argentino De exportación De exportación Un auténtico argentino Nacho Casano Nacho Casano Les cuento que es un chico Un modelo Y actor Viste ¿Te gusta turca este? Grande Para vos ya es un viejo Sí, sí Está entrado Imagínate ¿Cuánto debe tener el chico? ¿30 debe tener? Más Dice Pará, pará Dice la turca No, la turca hoy está Y que así Todo fiera No, está terrible Pedro Pero traele No sé ¿Cómo se llamaba? Y una que daba buenos modales Bueno, no me voy a acordar Tanta cosa retro No tengo en la cabeza Bueno, Nacho Casano Resulta que Carlos Moreno Que es el productor De A que no me dejas Ha decidido Que el personaje de Mau Cuando sea grande Que se convierte En el protagonista masculino De esta gran novela A que no me dejas Va a ser Nacho Casano Nuestro argentino Un chico Modelo Y actor Que hace 10 años Que está Allá radicado En México Que ha estudiado En el CEA Que es la escuela Esa de Televisa Donde después Salen todos los actores Que trabajan En las novelas Y lo vamos a tener Este buen mozote Que además es un divino Ya me comuniqué con él Y cuando empiece La segunda temporada Vamos a tener sorpresitas Que van a llegar Directamente para acá Gracias Carlos Moreno Por haber elegido A un argentino Bicadal Lo vamos a ver A un argentino Para protagonizar La segunda temporada De A que no me dejas Un beso enorme Y ahora sí Sigo con mis ricos mates El tema del día Que es ¿Dónde está Mi media naranja? La turca Que está fatal La lechuza La lechuza Está retando a todo el mundo Haces gestualidad Yo vuelvo en un ratito Con más Secretos de novelas Adiós Te tengo que decir adiós Son secretos de novelas Y calla corazón Y sí Ya estoy acá Para dar los adelantos De la última novela La que cierra La tarde de Canal 9 La única comedia Que nos ha quedado En esta pantalla Yo espero Me dijeron Que más o menos A la altura de marzo No falta tanto Va a comenzar Una nueva novela Primero se nos va De la pantalla Lo imperdonable Después se va a ir Por ella Soy Eva Y seguramente Seguramente Eso es lo que yo espero Porque ya Me habían dicho Viene Una comedia Que también tenemos Una argentina Ahí trabajando Todo el tiempo Una que tenemos Acceso directo Porque muy amiga mía Y me hablo Todo el tiempo Con ella Pero bueno No voy a adelantar nada Por ahora El misterio está En lo imperdonable Y no en por ella Soy Eva Ay sí Tengo que agradecer Además de los matecitos Que Graciela Arce Me trajo Este combo divino Para la hierba Para el mate Este increíble El termo Para el azuquitar Para todo Hoy me estoy tomando Un tecito Sí Porque estoy como Como un polster Que tengo turca Nelson me lo trajo Es verdad Besito Nelson que está Repreocupado Con esto Está todo bien En qué sé yo Trajiste el repas Tema del día ¿Dónde está Mi media naranja? ¿Dónde? Eso tenés que escribirme Arroba novela c9 ¿Dónde está mi media naranja? Gracias Nelson Me trajo un tecito Tego tacito Tego Jugo de naranja Con mate Qué raro No, a nosotras No, a nosotras No, a nosotras De las mujeres Va, va, va Basta ¿Qué está diciendo Esta chica? Bueno, por ello Soy Eva Estos son los Grandes adelantos Que tenemos En esta novela Adriano Le va a agarrar Así como un patatús Ojo Pobre Tanto disgusto Y se dio cuenta Que Eva No era Eva Sino que era Juan Carlos ¿Verdad? Por no No, a nosotras Entonces Le agarran patatús Y los médicos No, no, no Es que se entera No, no, no Eso no Eso es un chistecito Que dice Le agarran patatús A este pobre hombre Y los médicos dicen Este día de hoy Día viernes Chicas No se olviden Clavarse el taco a uja Salir re de Rotetion Ale, Emi, Ludmi De taco ralo Tucumán Beso enorme Y Gloria Armoa De monte grande Beso, beso, beso Toma Turquí Estos son el papelito De... Ahí está, gracias El papelito Con los últimos saludos Esta semana Concluyó Día viernes Quédate ahí Todavía falta Que termine Esta gran novela Que es por ella Soy Eva La única comedia Que tenemos en la pantalla En nueve Todo lo que se viene La semana que viene Por hoy No tengo nada más Para contar No tengo nada más Para mostrar Me despido Hasta la próxima Si Dios quiere Con más Secretos de novelas Besos mil